Los días 29 y 30 de noviembre próximos tiene lugar el proceso de elección de directivos del abuso, entre ellas la Dirección Nacional de este Sindicato de la Industria del Petróleo. Se eligen 20 miembros a nivel nacional. La segunda son las elecciones de las subdirectivas, de las 27 subdirectivas en el país. La tercera es la Asamblea Nacional de Delegados, que es la representación de 100 trabajadores, cada uno de los representantes. Y la cuarta es el Comité de Ética y Disciplina Sindical, que se encarga precisamente de hacer el control frente a los actos irregulares que puedan establecer los dirigentes sindicales. Hay más de 10.000 afiliados a esta agremación sindical, la más antigua del país. El censo cierra con 30.000 afiliados. Pueden participar los trabajadores que se encuentren en el censo y cuenten con unos requisitos, tener el contrato activo y estar cotizando la cuota sindical. Para esto se pedirá en la urna, en los jurados que se contrataron a través de la Unipaz, estos requisitos para garantizar que sean trabajadores activos y afiliados hábiles a la organización sindical. El proceso de jurados y todo lo relacionado con el conteo de votos es responsabilidad de la Universidad de La Paz. A todos los trabajadores, a todos nuestros afiliados, a participar de esta fiesta democrática de cara al centenario de la USO, consideramos muy importante la participación masiva y que escojan los candidatos de su preferencia. La USO llega a esta elección en medio de la polémica que desata el presidente Gustavo Petro frente al futuro de la industria del petróleo.